Bueno, y mientras en otras partes del mundo atentan contra la fauna, como acabamos de ver, aquí en nuestro país se realizó una jornada de limpieza de playas a lo largo del litoral. Así es, con el motivo del Día Internacional de la Playa. Tenemos la dicha de contar con hermosas playas, un mar con diversos recursos. Por ello, es indispensable mantenerlas libres de contaminación. Durante el Día Internacional de la Playa, celebrado cada tercer sábado de septiembre, tenían que estar más limpias que nunca. Para conmemorar este día, las playas de Lima Sur también fueron sometidas a una profunda limpieza. Ciudadanos comprometidos se unieron y recorrieron más de cinco kilómetros para recoger los desechos abandonados en las playas de Puerto Viejo, León Dormido, La Ensenada y Cerro La Virgen. En esta jornada, que duró más de tres horas, participaron 30 voluntarios y personal del municipio del distrito de San Antonio. Tuvo como resultado la recolección de cuatro toneladas de basura que pone en riesgo a toda la fauna marina. Mis amigos del barrio, del trabajo, decidimos esa iniciativa de poder colaborar, participar y sobre todo concientizar a la población sobre la importancia de las playas de nuestro distrito y de todo el país. Prácticamente nací allí y crecí. Bueno, y hasta hace algunos años que siempre visito Puerto Viejo. Y además, las otras playas también de San Antonio. Si usted ama visitar las playas, no olvide ningún desperdicio en la arena ni en el mar. Cuidemos nuestras playas, protejamos nuestro planeta.